Por cómo venía el equipo, creo que ninguno estaba preparado para este bache. Venimos de tres derrotas consecutivas, entonces es un momento difícil para el equipo, porque te digo que no estamos preparados para esto. Pero está pasando, entonces tenemos que dar vuelta a la página, saber que quedan cuatro partidos en los cuales tenemos un objetivo principal, que es entrar en Liguilla. Entonces esperemos el fin de semana, acá en casa otra vez, retomar el triunfo para estar más cerca de ese primer objetivo. Creo que lo importante es seguir teniendo la confianza, que en estos momentos por ahí se puede llegar a perder, por lo que te digo, cuando no se te dan los resultados, por ahí entras en esa duda. Pero hay que estar tranquilos, seguir trabajando, y lo más importante es estar unidos. Porque como siempre digo, en las buenas siempre están, y entonces en las malas más unidos tenemos que estar. Así que esperemos el fin de semana poder dar, como te digo, un paso importante después de estas tres derrotas que tuvimos. Tenso como todos, como cuando jugamos con ellos. Es un equipo de los más grandes de México, y como bien decía, en este momento está en primer lugar, y creo que muy lejos de lo que estaba peleando en un principio, que era el tema del descenso. Entonces, ojalá que salga un buen partido para la afición, pero obviamente que tengamos los tres puntos acá en casa. No, no, no. No porque ese motivo es uno de los equipos más grandes de México, y juega siempre como tal. Entonces, seguramente ellos van a querer seguir en la cima, y nosotros, te voy a repetir, tratar de dar un paso más a nuestro primer objetivo.